Sorpresa en Navidad por Inés Cieza Era una familia muy numerosa que nunca tenía nada para compartir durante la cena navideña. Y entonces, lo único que distraía a los niños de la familia era disfrutar de los juguetes ajenos que los amigos del barrio mostraban esa noche. Pero esta Navidad no sería igual, pues los niños estaban decididos a todo, con tal de que nada fuera igual que siempre. Mientras ellos terminaban de definir su plan, su madre preparaba su modesta cena, sopa de frijoles. Ella se empezó a inquietar al notar que la hora avanzaba y ellos no regresaban de su acostumbrada vuelta por el barrio previa a la cena. De pronto, un toque insistente a la puerta la sacó de sus pensamientos y fue a abrir. Grande fue su sorpresa cuando frente a ella tuvo dos serios policías. Buenas noches, ¿es usted la señora Nancy Fernández? Fue lo primero que dijo uno de los policías. ¿Sí? ¿Pasa algo? Le contestó medio asustada. Señora, lamento informarle que sus hijos Jesús y Salvador están detenidos, le dijo el otro policía. ¿Pero qué? Ellos son buenos muchachos. Dijo indignada ella. Pues parece que usted no los conoce bien. Oiga, no le permito eso. Yo sé lo que he criado. Debe haber una confusión. Bueno, eso lo tiene que discutir usted con el mayor comisario y como sus hijos son menores de edad, nos tiene que acompañar. Nancy se puso una chompa y fue rumbo a la comisaría en compañía de los dos policías. Ella iba silenciosa pensando en qué podría haber pasado con Jesús y Salvador. Al llegar, fue directo a la oficina del mayor comisario. Buenas noches, señora, le dijo el comisario extendiéndole la mano. Buenas noches, contestó Nancy y de inmediato siguió hablando. Dígame, ¿qué ha sucedido con mis hijos? Dígame, ¿por qué están detenidos? Prefiero que ellos mismos se lo digan. Ramírez, gritó el mayor llamando a otro policía. Sí, mi mayor, contestó Ramírez haciendo el saludo militar. Traiga a los dos muchachos detenidos por el hurto, le ordenó a Ramírez. ¿Hurto? Pensó Nancy en esa palabra que conocía bien por su significado. prisión de los muchosceremos. Si, por eso no lo jugó, no lo jugó. Mezguen si no lo jugó. Si, si, y no bió,alo un poco más cálido, Gracias.